Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Precios de infarto en Nicaragua. La libra de queso costó los 134 córdobas en el mes de abril y la canasta básica ya superó los 19.000 córdobas. Por las nubes se halla el costo de la canasta básica compuesta por 53 productos en el primer cuatrimestre, pues alcanzó un valor de 19.000 con 234 córdobas, es decir, más de 528 dólares, cuatro veces más cara que la canasta de Costa Rica. Esto revela un incremento de 260 córdobas con relación a marzo del presente año, según datos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. El precio de la canasta básica triplicó el valor del salario mínimo que recibe un trabajador agrario y un maestro, cuyo salario oscila entre los 5.000 con 196 córdobas mensuales. Por otro lado, el queso es uno de los productos que sigue inalcanzable por los nicaragüenses. La libra de este lácteo se cotizó en abril en 134 córdobas con 82 centavos, el precio más alto de los últimos 18 meses. En enero del 2022, los consumidores adquirían la libra de queso en 96 córdobas con 44 centavos. Y nuestro director Aníbal Toruño participa en el Encuentro Internacional de Radiodifusión que se desarrolla en República Dominicana. La radiodifusión y sus desafíos ante los ataques a la libertad de prensa forma parte de la agenda del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión, quienes se reunieron ayer en la capital de República Dominicana. El encuentro con autoridades y reguladores del sector radiodifusión en América Latina se efectúa del 15 al 17 de mayo y tuvo como anfitrión a la Asociación Dominicana de Radiodifusores, con el apoyo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y su presidente Nelson Arroyo. Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, le dio la bienvenida a los visitantes de 13 países, entre ellos Nicaragua, cuya participación estuvo respaldada con la presencia de nuestro director Aníbal Toruño, quien se sumó a lo expuesto por el director de AIR acerca de los desafíos que enfrentan los medios de información entre los ataques de gobiernos antidemocráticos que quieren destruir la libertad de prensa. Quienes estamos trabajando de manera constante por la libertad, por la información y por el bienestar de nuestras sociedades somos nosotros, los organismos de radiodifusión, libres, privados y independientes. Por eso es que somos objeto de ataques, por eso es que somos objeto de persecución, porque estamos cumpliendo la labor de fieles de la balanza en cada uno de nuestros países y eso es lo que quieren destruir. Si acaban con el fiel de la balanza, si acaban con quien da el equilibrio, con quien está sustentando la libertad de expresión, ¿de quién? De los medios de comunicación. No, nosotros lo que somos es el micrófono de los pueblos, el micrófono de la gente. Somos el micrófono de las sociedades. ¿Dónde se va a quejar la gente cuando no tienen agua, cuando no tienen electricidad, cuando no tienen servicios públicos? ¿Dónde se va a quejar a quien se le ha abusado por un exceso policial? ¿Dónde se va a quejar el perseguido político, el que ha sido expulsado de su país, como está sucediendo en Nicaragua? ¿Dónde se va a quejar? En las plataformas. Va a Google, toca la puerta y le abren la puerta. No, sucede solo en las medios de radio y televisión. Por eso es que la importancia de nuestros organismos va mucho más allá de lo que incluso nosotros estamos imaginando. Ante la era digital, ante los retos de la era digital, como bien lo han visto nuestros amigos, caros amigos de Brasil, que sabiamente abordaron, fue el primer país que abordó esta situación. Estamos viendo la nueva ola tecnológica que se acerca a la humanidad. Estamos a las vísperas de una nueva era y tenemos que estar a la altura de esa nueva era. Y a mí me parece que es una película que un y otra vez está sucediendo. Ya decía el doctor Amenguado que era producto de una estrategia global que tiene como objetivo erosionar las democracias en nuestros países, pero también terminar con los medios de comunicación independientes. no solamente el desafío de unas plataformas de internet y de un mundo que lo desafíen, sino que también países antidemocráticos que utilizan la legislación del Congreso para destruir la libertad de expresión. Ya decía José Luis que legislar sobre la libertad de expresión es una mala idea. El evento internacional se basa en intercambios entre el sector público y el privado, con el fin de abordar sobre el rol que cumple hoy la radiodifusión y los desafíos que enfrentan en la región. Dicho encuentro finalizará el miércoles 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, por lo que también se realizará un coloquio de regulación y legislación sobre las plataformas digitales y los retos de la radiodifusión en la era digital. Dante Mossi niega haber favorecido a Daniel Ortega con préstamos del BESIE. Tras perder su candidatura a la reelección en la presidencia del banco, Dante Mossi respondió a los señalamientos de que ha favorecido al régimen con millones de desembolsos de hasta 3.500 millones de dólares sin una fiscalización efectiva y aseguró que los préstamos que ese ente le ha hecho al gobierno de Daniel Ortega son iguales a los que ha recibido los demás países. Agregó que como parte de un proceso democrático de la institución, uno de los puntos de la Asamblea de Gobernadores fue la de llamar a un concurso para elección de un nuevo presidente ejecutivo y contralor del banco, con el que se descarta una reelección suya después de cumplir un primer periodo de cinco años, el cual finalizará el 30 de noviembre. La solución en Nicaragua debe de ser pacífica y con una oposición unida, asegura Sergio Ramírez. El fin de la crisis política y social que atraviesa Nicaragua debe de ser pacífica y en ella debe de jugar un rol decisivo la oposición, ahora en el exilio. Apartando los intereses personales, dijo AF, el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez. Para él la salida no puede ser violenta porque Nicaragua no quiere ni aguanta una nueva guerra civil, ni más episodios violentos, afirmó Ramírez en una entrevista en República Dominicana, donde se encuentra esta semana con motivo de la décima edición del Festival Literario Centroamérica cuenta. Costa Rica está soportando una carga desproporcionada de exiliados nicaragüenses, asegura ACNUR. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados alertó este lunes que Costa Rica está aguantando una carga desproporcionada de nicaragüenses exiliados por la situación social, política y económica en Nicaragua y aseguró que están tratando de brindar más apoyo al país. Es importante recordar que desde el 2018 Costa Rica ha recibido más de 240 mil solicitudes de asilo, de las cuales el 92% son de nicaragüenses y en la actualidad hay unos 186 mil expedientes de asilo pendientes de resolución, afirmó en una entrevista a EFE la alta comisionada adjunta de ACNUR Kelly Clementes. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.